Esto parece un puñado de vallas comunes, pero ni se te ocurra comértelas. La tierra donde han crecido está contaminada por el accidente nuclear de Chernobyl. Hace poco se cumplió 37 años de este accidente, en el cual el incendio de un reactor nuclear dispersó elementos radioactivos por el continente europeo. Mi contador Geiger demuestra que estas vallas son sin duda ligeramente radioactivas. Pero ¿cómo sabe realmente que se debe al accidente de Chernobyl? Para responder a esta pregunta, usaré un detector llamado Radiacode. Con él puedo analizar los rayos gamma que emiten las vallas, y saber qué elementos radioactivos tiene en su interior. El análisis lo haré dentro de esta caja forrada en plomo, así evito interferencias ambientales. En 30 minutos tengo el espectro listo. Lo primero que veo es un pico de uranio 235, un combustible nuclear. Pero la clave aquí está en esta curva. Pertenece al temido cesio-137, un isotopa artificial que solo se produce en dos lugares, en el interior de un reactor nuclear y en una bomba atómica. Gracias a la espectroscopía gamma sé que en mis manos tengo un pedacito de historia. ¿A qué mola?